Voz de la Patria Grande La guerra en Medio Oriente escaló a un conflicto de mayores dimensiones con el inédito ataque de Irán con drones y misiles balísticos a territorios israelí la madrugada del 14 de abril. En los últimos 45 años, los enemigos jurados de Israel se acostumbraron a lanzar operaciones clandestinas no reivindicadas o a apostar por acciones llevadas a cabo por organizaciones no estatales como Hamas o el Hezbollah libanés, respaldados por Teherán, pero nunca habían cruzado ese límite. Pero, ¿quiénes son los aliados de Irán que forman parte del llamado Eje de la Resistencia? Con el fin de evitar un enfrentamiento directo, Irán operaba en las sombras al ayudar a formar y potenciar durante más de cuatro décadas una red de grupos armados en Oriente Próximo, conocido como Eje de la Resistencia, que han tenido un creciente papel en el conflicto en la región, especialmente a raíz del estallido de las hostilidades en la Franja de Gaza tras la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas en territorio israelí el 7 de octubre. A partir de la Revolución Islámica de 1979, la influencia de Irán se expandió en la región en una red de grupos proxy, con los que comparte valores anti-occidentales y anti-Estados Unidos. A través de las fuerzas CUD y el apoyo de los ayatolas, se extiende por territorios que integran la llamada Media Luna Chita y se expresa en entrenamiento, financiamiento y envío de armas a milicias e incluso a algunos grupos que tienen poder político. La mayoría de los grupos profesan la rama chiita del Islam, la misma que sostiene e intenta impulsar el régimen iraní. Hamas y la yihad islámica palestina, que operan en la Franja de Gaza, son los únicos miembros sunitas. Otro de los integrantes del Eje de la Resistencia es Hezbollah, que significa partido de Dios y sigue siendo un enemigo jurado de Israel, que ve este grupo como la mayor amenaza en sus fronteras. Hezbollah ha entrenado a grupos paramilitares en Siria e Irak e inspirado a otras fuerzas como los hutíes de Yemen, aliados de Irán. Desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, Hezbollah ha estado intercambiando metralla, drones suicidas y cohetes contra las fuerzas israelíes en la escalada más grave a través de la frontera libanesa e israelí desde 2006. Irán e Irak son los dos países más grandes del Medio Oriente, con mayoría musulmana chiita. Los grupos chiitas, respaldados por Irán, surgieron como actores poderosos en Irak después de la invasión encabezada por Estados Unidos en 2003. Ambos emergieron fortalecidos de la guerra, motivados por expulsar a sus enemigos estadounidenses de la región y luego al grupo terrorista Estado Islámico, en batallas en las que lograron perfeccionar sus milicias. Los hutíes de Yemen se sumaron a la guerra entre Israel y Hamas, que se libra a más de 1.600 kilómetros de su sede de poder en la capital yemení de Sanaa. Y declararon, el 31 de octubre, que habían disparado drones y misiles contra Israel en ataques que resaltan los riesgos regionales del conflicto. Según el canal de televisión, Almacirá, controlado por los hutíes, el buque propio de Fortune, con bandera de Singapur, también fue blanco del ataque en el Golfo de Adén. La influencia militar de los hutíes incluye misiles balísticos. Niegan ser representantes de Irán y dicen que fabrican sus propias armas. También realizaron ataques a buques comerciales en el Mar Rojo utilizando embarcaciones cargadas de explosivos. Estos actores también participan de manera activa en el conflicto armado entre Israel y Hamas y que ahora se extendió a Irán. Los líderes mundiales apuran resoluciones para que el conflicto no se expanda en la convulsionada región. Los líderes del G7, que estos días están reunidos en Italia, están tratando de evitar que el conflicto desemboque en una guerra a gran escala. También están presionando por un alto el fuego en Gaza, donde la campaña militar de Israel para aplastar a Hamas continúa sin cesar. Ahora quizás se entienda un poco más porque en Medio Oriente es un polvorín a temperatura muy elevada. A estos países y organizaciones criminales hay que sumarle el alineamiento de Irán con Rusia, que es el contrapeso de Estados Unidos y la posición que puede llegar a tomar China. Estos tres últimos son potencias nucleares. Voz de la Patria Grande